Muy buena gente hermosa, vamos a hablar de Mariona Caldantei, vamos a hablar también de Rafael Navarro porque acaba de salir un artículo en Diariara que vamos a comentar, así que vamos ya mismo con todo. Bueno gente hermosa, buen lunes para todo el mundo, espero que tengan una muy bonita semana. Vamos a empezar hablando de Mariona Caldantei, vamos a empezar hablando también de Rafael Navarro y les voy a contar un poquito qué pienso acerca de la información que está por allí en el día de hoy. Bueno, contaba Marc Chirones en un artículo para Diariara que la renovación de Mariona está pactada. Primero ponía un tuit que decía renovación de Mariona, Mariona Caldantei, renovación pactada y firma inminente la continuidad supondrá una mejora sustancial respecto al contrato actual, la balear se suma a Patri y MAPI ya renovadas. Entonces el artículo, rápidamente se los resumo, el título es este, Mariona Caldantei, renovación pactada y firma inminente. La jugadora de Fela Nietzsche, que este año cumplirá 10 años como azulgrana, será la siguiente en rubricar su continuidad. Bueno, habla del comienzo de año de Mariona, que empezó muy bien, etcétera, etcétera. Y acá viene la parte jugosa, la parte importante que dice, a esto se suma la firma de un nuevo contrato con el Barcelona. La tinta ya está sobre el papel, por lo que a falta del acto protocolario de oficialización del club, Mariona, que en marzo cumplirá 28 años, seguirá vistiendo la camiseta azulgrana como mínimo en las próximas dos temporadas. Su salario mejorará sustancialmente, condición indispensable que había puesto para renovar. Y bueno, después habla de cuando ella renovó en 2021, las palabras que ella dijo en su momento y demás. Antes de contarles un poquito más mi opinión sobre esto, quiero hablar del siguiente párrafo de este mismo artículo, que habla de Rafa Navarro, porque me parece que esto va a explicar un poquito también lo que viene. Entonces, tema Rafa Navarro. Rafael Navarro, favorito número uno para hacer el relevo de Jonathan Giraldes, dice Marc Chirones, para Diari Ara. La gestión de Marco Ives y su equipo sigue bien encarada, tras encauzar la continuidad de Patri, Jarro y Map y León, hace algo de un par de meses. Y la de Caldente y ahora, que al igual que las otras dos, acababa contrato el 30 de junio. Aquí abro un paréntesis para decir, la renovación de Patri la había dejado hecha Marc el Subizarreta, y la de Mappy es, ya sí, la primera renovación, digamos, de la era Marc Vives. Y la de Mariona, vamos a esperar a que sea oficial, o por lo menos a que Diario Sport y Ticas nos cuenten algo al respecto. Pero bueno, dice que con la renovación de Mariona Pactada, quedan por resolver los casos de Alexia, todos los casos que ya sabemos que quedan por resolver, Alexia, Lucy, Paños, Azizat, Torre y Gemafón, que ya son libres para negociar con otros clubes. Bueno, dice que estas carpetas se resolverán muy probablemente con la incógnita ya resuelta en el banquillo, ya que según ha podido saber el ARA, existe la previsión de comunicar a la plantilla que el relevo de Jonathan Giraldes será de la casa Rafael Navarro. Bien, el auxiliar del técnico gallego está llamado a ser el primer entrenador azulgrana. No es casualidad que Giraldes se lleve a Washington al técnico del español Adrián González como segundo. Lo de Adrián González lo decíamos cuando salió el artículo de Sport 3, que contaba que Adrián González, que esto ya es oficial, ya se despidió del español y demás, se va a Estados Unidos aparentemente con una gran oferta también. Pero no es oficial que se vaya al Washington Spirit como segundo entrenador. Todavía esto no es oficial, pero bueno, por lo pronto parece ser que el segundo DT del español se iría al proyecto, así decía por ahí Sport 3, del Washington Spirit. Lo que nos da un poco de tranquilidad para decir, bueno, eso significa que se van llenando lugarcitos allí que esperábamos no se llenasen con los miembros del staff del Barça Femení. Antes de hacer mi reflexión sobre esto, les recuerdo que si todavía no se suscribieron, se suscriban que es gratis, apoyan al canal y no olviden dejar ese poderoso like también para apoyar a Full. Entonces, según Marchironés, Rafa Navarro es el favorito y existe la previsión incluso de comunicarle al plantel que Rafa Navarro va a ser el primer entrenador. Después, lo de Mariona, lo que yo tenía entendido, que de hecho lo habíamos leído también en Sport 3, era que la renovación de Mariona estaba aparcada y que el tema de quién será el nuevo DT tenía que ver con esto. Es decir, que de alguna manera estaba a la espera de ver qué pasaba allí con el cuerpo técnico. Esto decía Sport 3. Entonces, lo de Diariara me cierra si es que es cierto que tienen decidido ya que Rafael Navarro va a ser el nuevo DT. Es decir, que si esto se termina siendo oficial, que se tiene ya decidido quién va a ser el primer entrenador, que va a ser Rafa Navarro, que se va a optar por una línea continuista, abro paréntesis, también habría que ver qué pasa con todo el staff, porque línea continuista significa también conservar gran parte de los profesionales que tenés allí. Pero bueno, si esto se termina dando, pues tiene todo el sentido del mundo el tema de lo de Mariona, porque como les digo, lo que yo sabía era que lo de Mariona estaba vinculado de alguna manera al tema de ver qué pasaba en el cuerpo técnico. Yo tenía entendido que la renovación que estaba más o menos hecha era otra, pero eso no quita que en el medio se haya avanzado, se haya destrabado cosas con otras carpetas, con lo cual una cosa no quita la otra. Por mi parte, quedo a la espera de ver qué dice Diario Sport y ver qué dice Mariaticas, a ver si confirman, contrastan, agregan alguna data, si adelantan algo sobre tema Mariona y sobre tema nuevo entrenador del Barça. De momento es un rumor que me parece importante comentárselos, como siempre en el canal comentamos las informaciones que, bueno, las personas que tienen información sobre el Barça femení, lo vamos comentando aquí. Pero como les cuento, de momento es un rumor. Por mi parte decir que Mariona es una jugadoraza, ojalá que renueve, porque realmente me parece clave en este equipo. Lo dijo Sánchez Vera el otro día en rueda de prensa después de la final de Supercopa, que el Barça jugó al ritmo de Mariona Caldentay, como un gran cumplido a la jugadora que es Mariona. Mariona desde, incluso desde el Mundial con España, ha tenido, viene teniendo unos meses realmente increíbles. Mariona que, como siempre solemos decir, entra dentro del ranking de las jugadoras más infravaloradas del mundo. Déjenme en la caja de comentarios qué piensan ustedes acerca de esto. No olviden suscribirse y dejar ese poderoso like. Nos vemos en directo. Chau, chau.